Bienvenidos a la primera cumbre de sabiduría y conciencia animal, donde podrás profundizar en los dones del reino animal y también adquirir herramientas para mejorar la calidad de vida de tu compañero animal y la tuya. Hoy tenemos una invitada muy muy especial, ella es Laura Vidal, creadora de Huella Emocional, coach, auxiliar de veterinaria, paz, dula del alma animal, dula especializada en acompañamientos en el duelo, mamá interespecie en el cielo y en la tierra, amante de los animales desde niña, autora del libro Espérame en el arco iris, que está casi permanentemente en los primeros puestos de ventas de Amazon en la categoría de libros sobre animales. Después llegó el libro Cuando ya no estás, publicado por una de las más prestigiosas editoriales a nivel mundial. A través de su experiencia personal, Laura ha encontrado su misión de vida, ayudar a otros a superar el duelo por la pérdida de sus animales. Actualmente, Laura, aparte de escribir, realiza acompañamientos, imparte talleres, charlas y entrevistas sobre el dolor de perder a los miembros peludos de la casa, así como a encontrar nuestra misión de vida gracias a la superación personal. Muy bienvenida Laura, gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias a ti, es un placer estar aquí, además me hace muchísima ilusión y bueno, espero hacerlo lo mejor posible. Bueno Laura, para comenzar, te parece si nos puedes comentar, compartir tu experiencia, tu camino de vida y de qué te llevó a conectar con los animales de esta forma tan especial y tan mágica. Pues mira, yo desde pequeña he tenido un amor innato por los animales. Mi madre siempre me decía que me regalaban muñecas y que me regalaban cocinitas y yo lo único que quería era animales de peluche. Hasta que conseguí tener mi primer perro con ocho años, después de darle la paliza a mi madre, quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro. Y a raíz de compartir mi vida con mi primera perra que se llamaba Kira, crecimos juntas, me acompañó desde los ocho años hasta los veinticuatro años y eso lo único que hizo es que mi amor por los animales creciera exponencialmente. Cuando Kira partió, yo decidí estudiar ayudante técnico de veterinario y auxiliar de clínica veterinaria porque quería devolver a los de su especie un poquito de lo que ella me había dado a mí. Y conforme fui trabajando con animales, fui conociéndolos, pasé de un amor increíble por los perros, pues a conocer a otro tipo de animales, ya que en mi trabajo me relacionaba pues con gatos, con conejos, muchísimas aves, buenos roedores y ahí es cuando me di cuenta de que no es que los perros sean el mejor amigo del hombre, es que son a los que les hemos dado la oportunidad de ser el mejor amigo del hombre. Porque un conejo, un ave, incluso una rata te puede querer igual que un perro, te puede demostrar el mismo amor, la misma lealtad y me enamoré de todos los animales en general. Aprendí un poco a conocerlos, a tratarlos, he criado muchos animales a biberón y bueno, ha sido una experiencia única que creo que me llevó pues a conocerlos y sobre todo a conectar con ellos. Para mí fui la primera sorprendida porque cuando empecé mi trabajo, pues yo estaba sobre todo, bueno, familiarizada con perro, pero también sabía mucho de gatos, me gustaba mucho, pero claro, me fui cruzando con muchos animales que me enseñaron lecciones muy valiosas, vamos, más valiosas que las que aprendí en mis años de colegio. Siempre digo que bueno, una cosa es aprender y otra cosa son las enseñanzas de verdad, las enseñanzas que te hacen rica, pero de la riqueza que se lleva por dentro, de la que se llevan los bolsillos. Y yo he tenido pues esa suerte, desde ver un conejo que me quería, me seguía por toda la casa, me esperaba detrás de la puerta, animales que no eran míos, que yo me llevaba a mi casa a lo mejor porque estaban malitos para cuidarlos y demás. He tenido la suerte de criar una rata a biberón, que mucha gente se llevaba las manos a la cabeza, qué asco, qué horror, una rata. Creo que es, de hecho, uno de los animales que más me ha enamorado, son súper pacíficas, súper cariñosas, súper inteligentes. De hecho, cuando una a lo mejor de las que teníamos, varias, una se ponía malita y fallecía, las demás la protegían, cuidaban a las crías de la que había fallecido como si fueran suyas. Bueno, lecciones, ya te digo, increíbles. Y trabajé también con muchas aves. Hay una en especial que es mi lora, se llama Lolita. Es muy particular, muy especial. Ella pues la llevaron a mi trabajo y finalmente la abandonaron. Nunca volvieron a por ella. Y ella cogió una depresión, dejó de comer porque verdaderamente quería morirse, porque la habían abandonado. Tuvimos que estar alimentándola con sonda, o sea, obligándola a comer. Y bueno, después de pasarlo muy mal, se quedó sin plumas, en fin. Que creíamos que ella no había nada que hacer. De repente un día ella me eligió como su pareja y desde ese día pues vivimos juntas. Ella me eligió, yo lo respeté. Durante muchos años, mientras continué en este trabajo, ella me acompañaba a trabajar. De hecho, la llevaba siempre encima en el hombro, íbamos juntas en el coche, a casa, la sacaba a pasear. Y ya te digo, o sea, es algo que mucha gente no lo sabe. Un ave se puede morir de pena cuando se muere su dueño, o se puede dejar morir cuando lo abandona. Entonces, como te comentaba, ¿no? Todos los animales tienen un amor dentro increíble. Todos tienen mucho que ofrecer. Solo hay que darles la oportunidad sin prejuicios. Respecto a eso que mencionaste de ellos nos eligen a nosotros, ¿puedes contarnos un poquito más de eso? ¿A qué te refieres cuando ellos nos eligen? ¿Cómo sabemos que ellos nos eligen? Pues, mira, en el caso de mi lora, es clarísimamente porque ella ataca a todo el mundo menos a mí. Ella era una lora muy buena que se iba con todo el mundo hasta el momento en que la abandonan. Entonces, se genera un trauma allí y ella ataca a todas las compañeras de trabajo, a todo el mundo que intentaba tocarla. Nos llevamos muchos picotazos hasta que un día se me acercó, agachó la cabeza de forma que puso la cabeza sobre mi mano y cerró los ojitos como pidiendo, ¿no? Acaricias diciendo, tócame. Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy claro, muy gráfico. Muchas veces no es así, ¿no? Pero yo la cojo, me la pongo encima, la beso, me ducho con ella, nos duchamos juntas porque le encanta el agua y al resto de la humanidad, pues, la intenta matar. Sobre todo, su rival número uno es mi marido, porque es muy celosa. Entonces, bueno, ella es capaz de generar planes muy, muy elaborados para atacar a mi marido. Y bueno, eso ya te digo, es algo muy claro, pero creo que todo lo podemos percibir de una forma un poco más normal. Cuando, por ejemplo, tú te acercas a una perrera y entre tantos perros, de repente ves a uno que te mira con una mirada especial, ¿no? Esa mirada es la que nos conecta. A las personas nos cuesta mucho sentir la conexión porque tenemos siempre el cerebro pensando, porque nos cuesta mucho estar, ¿no? En el momento presente. En el momento que aprendes un poco a parar el cerebro y a sentir más, es cuando esa conexión viene a ti y es cuando eres capaz de percibir, pues, esas cosas que cuando estás pensando y estás en este mundo que vivimos, se te pasan por alto. ¿Nos puedes contar qué te llevó a escribir tu primer libro? Espérame en el arco iris es el primer libro, ¿cierto? Sí. Pues, yo tenía dos perros. Ya una vez que me independicé, adopté primero a mi primer perro, que yo lo llamaba perri-hijo, porque una vez que yo me independicé, ya noté como que yo era su madre, ¿no? Ya eran más dependientes de mí. Al principio, al vivir con mis padres, pues, eran más como mis perri-hermanos, ¿no? Y ya, pues, tengo mi primer perri-hijo, que se llama Galo, un dogue alemán, gigante, súper, súper bueno, pero también muy personaje, hizo muchas trastadas de su tamaño. Y, bueno, yo con él tengo una relación mágica, mágica, hasta el punto que yo me voy a vivir al extranjero, me voy con él y, claro, me encuentro en otro país, en Italia, con otra lengua, con él, ¿no? Él era mi familia, mi amigo, mi compañero, todo. Estando allí en Italia, decido darle una hermana, entonces adopto a mi perri-hija, Mini, y junto a ellos, pues, unos años de mi vida, en los que, bueno, me pasan varias cosas, todo lo que conlleva un cambio de país, finalmente regreso a España, me caso, me divorcio, en fin, muchas etapas en las que ellos siempre son un pilar fundamental. O sea, el mundo se me podía hundir alrededor, pero ellos siempre estaban ahí. En el momento que fallecen, primero fallece Galo y al año siguiente fallece Mini, a mí se me abre el mundo a los pies. Era como, o sea, se me había ido lo que me daba fuerza, ¿no? En mi día a día, lo que me podía ir todo mal, pero siempre estaban ellos ahí. De hecho, bueno, yo cuando me divorcio, se me calma un docima, y mi única razón para levantarme por las mañanas son ellos, es verlos allí con la correa en la boca, diciendo, vamos a salir a pasear, y ver de repente que ellos ya no están, para mí es desgarrador. Nunca me había enfrentado a duelos, porque había tenido la suerte de que no se había muerto nadie cercano de mi familia, entonces caigo en un agujero muy duro. Me encuentro con que no tengo toda la comprensión que yo en ese momento necesito. Cuando intento explicarle a la gente que estoy pasando una etapa muy triste en mi vida, pues me encuentro con comentarios del tipo, pero si es solo un perro, pero si tampoco es tan importante, ay, pero si ya ha pasado una semana, ya deberías estar bien. Comentarios que no ayudan. Intento encontrar algo de consuelo, algo que me pueda ayudar. Yo personalmente no tuve suerte en ese sentido, o sea, contacte con un psicólogo que más o menos me dijo lo mismo, bueno, es que esto no es un tema muy serio. Para mí era, serio no, para mí era lo peor que me había pasado en la vida. Y es muy duro cuando tú sientes que tu dolor no es validado por la sociedad, cuando tú sientes que a ti se te ha caído el mundo y los demás te están diciendo que no es para tanto. Fui a la biblioteca de donde vivo a intentar buscar un libro que me ayudara y me encontré con que no había ningún libro escrito en español sobre la muerte de los animales. Solo había libros sobre la muerte de las personas. Así que me saqué todos los que pude de la biblioteca, creo que eran cinco, lo máximo que te dejan sacar. Me los leí, estudié, apunté, probé lo que me ayudaba a estar mejor, lo que no, y en todo este proceso fui escribiendo Esperame en el Arcoiris sin intención mucha al principio de publicarlo ni nada. O sea, fue una especie de ayuda terapéutica. Fue algo para mí y que verdaderamente me ayudó a plasmar en papel todo lo que yo iba aprendiendo, todo lo que yo iba sintiendo, qué cosas me ayudaban, qué cosas no. Y al final, pues, vueltas del destino, acabé publicándolo. ¿Y por qué le pusiste Esperame en el Arcoiris? Pues mira, yo cuando lo escribí, ya te digo, no pensaba publicarlo. O sea, no tenía ni título ni nada. Y ya cuando di el paso de publicarlo, además di el paso precisamente porque al poco tiempo de escribirlo, hacía seis meses que se había ido mini y en esos meses yo había escrito el libro, al poco tiempo de escribirlo tuve dos pérdidas más. Además, dos pérdidas muy traumáticas para mí porque fue el nuevo perro que teníamos en la familia jugando y corriendo, se chocó contra un árbol y vamos, se destrozó fatal porque era un galgo, corría muchísimo, los galgos llegan a alcanzar los 60, 70 kilómetros hora, entonces el choque fue tremendo. A raíz de ese impacto, yo estaba embarazada y perdí al bebé también. O sea, perdí al perro y al bebé los mismos días. Y en ese momento, cuando yo vuelvo a caer en ese laberinto como yo lo llamo del duelo, solo unos meses después de haber salido es cuando leo el libro que he escrito y veo que me ayuda a estar mejor. Y entonces pienso, si a mí me ha ayudado a estar mejor quizá pueda ayudar a alguien más a estar mejor. Es lo que me lleva a dar el paso de escribirlo. Claro, cuando pensé en un título, no tenía ni idea, no sabía qué poner y al final me decidí por espérame en el arco iris porque esas fueron las últimas frases que le dije a mi perro cuando partió. ¡Guau! Sí. ¡Qué fuerte! ¿A tu perro al galgo? A galgo, sí, a galgo. No, a mi primer perrijo que él falleció un poquito antes de Mini, un año antes. Cuando yo me despido de él además tuve la suerte que pude eutanasiarlo en casa el detenado se desplazó y él estaba en casa con sus juguetes, con sus cosas y bueno, todavía me emociono un poco al hablar de esto porque fue muy duro para mí ya te digo, fue mi primer enfrentamiento a la muerte y yo sentí de verdad que me arrancaban un trozo de corazón o sea, fue un dolor ya no solo emocional, fue físico y yo las últimas palabras que pude decirle fueron esas así que ese fue el título de mi libro creo que esto no lo he contado nunca eres la primera que lo sabe Gracias por compartirlo, gracias Gracias a ti Y según esto también y tu experiencia de vida ¿cómo podrías definir el duelo? También si este tiene algunas etapas ¿podrías guiarnos un poquito más en eso? El tema del duelo es un tema delicado porque generalmente la gente huye de él o sea, de la muerte, el duelo, el luto son cosas que ahora mismo nuestra sociedad se intentan esconder un poco y creo que esto es un gran error por eso fue una de las cosas que me mandaron a decir tengo que sacar este libro porque cuando yo me enfrento a la muerte me doy cuenta de que nadie me ha preparado o sea, he aprendido muchas cosas he ido al cole, he ido pero nadie me ha preparado sobre este tema y es un tema que todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano así que creo que es como una asignatura que tenemos que estudiar por nuestra cuenta para mí fue muy dura porque tuve que estudiarla sobre el golpe cuando ya te chocas con esa realidad que no puedes evitar y creo que cambia mucho la situación cuando tú te preparas antes de de hecho yo los siguientes duelos que he vivido los he vivido más preparada hace unos meses faltó mi gata mi gatija que también era hermana de Galo y de Mini o sea, los tenía a todos juntos y a Lola y bueno, fue completamente, completamente diferente porque yo ya tenía un trabajo hecho yo ya sabía sabía lo que me iba a enfrentar el problema del duelo es cuando no sabes a lo que te vas a enfrentar ayuda mucho saber qué fases hay cuáles vas a pasar y como te digo es un trabajo que nos tenemos que preparar nosotros mismos porque no se nos prepara de fuera las etapas del duelo se pueden dividir en varios tipos que luego no se dan en todas las personas porque los duelos son muy diferentes son únicos yo siempre digo hay tantos duelos como personas que están pasando un duelo hay gente que vive todas las etapas hay gente que se salta alguna hay gente que vive las etapas varias veces pasan por una etapa rapidísimo pero en otra tardan mucho o cuando parece que una etapa ya la han pasado vuelven porque el duelo no es un camino recto es como si fuera yo lo llamo un laberinto siempre porque es que creo que no hay una palabra que lo defina mejor vas por una calle parece que ves la salida pero de repente giras y ya no estás en la salida es así como como un recorrido escarpado diferente sinuoso y bueno generalmente yo voy a intentarlo explicar de forma general las que se suelen dar la mayoría de las veces generalmente en el duelo nos encontramos primero una etapa de shock ¿vale? el shock es como una impresión que recibimos en ese momento de la muerte que lo que hace es que nuestro cerebro nos protege de ese dolor que es demasiado grande para asimilarlo de golpe entonces va dejando pasar el dolor poco a poco por eso pasa una catástrofe así y en un primer momento tú te quedas que es como que no reaccionas lo ves todo como en una película como si no estuvieras allí o dices es que no siento nada o sea no siento nada o sea me he quedado en shock nunca mejor dicho y aunque parece que no que dices ay pobrecita está en shock pero el shock es una cosa que nos ayuda o sea es un estado que nos protege que va a hacer que el dolor vaya pasando poco a poco conforme vayan pasando las horas los días hay personas que pueden estar incluso semanas en estado de shock una vez que ese estado de shock ya se absorbe es como que nos damos de frente con la realidad no podemos seguir en ese estado de shock indefinidamente entonces entramos en la etapa que llamamos de negación que es cuando no te puedes creer lo que ha pasado o sea tú ya sabes lo que ha pasado pero no te lo puedes creer o sea no puede ser que mi perrito ya no esté o sea no puede ser que mi peludo que ha estado a mi lado 15 años no esté sales de tu casa y las sensaciones de que él va a estar ahí esperándote cuando vuelvas es como si dijéramos un escudo que pone la mente no quiere aceptar lo que ha pasado como no quiero aceptarlo lo niego la negación es una etapa que depende como sea la persona puede ser más corta o más larga cuanto más resiliente sea esa persona cuanto más abierta de mente por así decirlo cuanto más fluya y menos se resista más corta será esa etapa cuanto más se quiera resistir por ejemplo a mí me pasaba mucho con los animalitos con los que trabajaba que claro estaban enfermos y algunos fallecían pues yo me negaba era como esto no puede pasar o sea no puede yo voy a hacer lo que sea porque no puede morir entonces tú te estás convenciendo de que eso no va a pasar cuando pasa el cerebro le cuesta aceptarlo es la profecía autocumplida tú te has dicho a ti mismo que no va a pasar entonces cuando pasa es más difícil de aceptar que si tú dices voy a hacer todo lo posible por salvar por ejemplo a mi peludo a mi gato a mi perro a mi loro voy a hacer todo lo posible por salvarlo pero cuando yo vea que no hay nada más que hacer pues no me quedarán reproches porque yo he hecho todo lo posible pero estoy abierto a cualquier posibilidad sé que puede salir bien sé que puede salir mal en este caso la etapa de negación es mucho más corta después de la etapa de negación solemos encontrarnos la etapa de negociación que es los terribles y si que yo con esto trabajo a diario y si hubiera ido a otro veterinario y si hubiera estado en casa el día del accidente y si no hubiera salido ese día a pasear en fin lo que intentamos solamente es cambiar el resultado o sea analizamos todo lo que hemos hecho todo lo que pasó ese día esa semana o ese mes para intentar encontrar como otro camino también intentamos negociar con Dios con en fin con nuestra creencia ay por favor si yo pues hacemos promesas te prometo esto si me lo devuelves o yo voy a hacer esto si tú yo por ejemplo cuando tuvo el accidente mi perro y yo estaba embarazada estuve pues unos días porque mi perro no falleció en el acto estuvo unos días ingresado yo estuve unos días también que no sabía muy bien lo que iba a pasar con el bebé entonces yo pues negociaba por favor yo te prometo que voy a hacer esto si se salvan o por favor déjame a uno de los dos en fin esta etapa que la gente sufre muchísimo es una etapa de mucho dolor es al mismo tiempo una etapa inevitable es la etapa que finalmente va a seguir llevándonos al camino del duelo porque el duelo como es un camino debemos recorrerlo hay gente que dice no pienses eso que te hace daño es que tenemos que pensarlo o sea tenemos que darle todas las vueltas que necesitemos en nuestra mente para llegar a la conclusión de que lo que ha pasado es lo único posible no sabíamos a lo mejor toda la información no sabíamos quizá lo que teníamos que hacer o no reaccionamos pero es lo que pasó con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento entonces no se puede cambiar lo que pasó cuando tú llegas a aceptar eso que hay personas que por ejemplo en una muerte de un animal que se ha muerto de vejez tranquilo en casa esta fase puede ser muy corta sin embargo un animal que ha tenido una indigencia veterinaria o ha fallecido en un accidente porque has abierto la puerta se te ha escapado y en ese momento ha pasado un coche en fin claro es una etapa muy larga porque no hacen más que pensar es que si no hubiera hecho esto es que si no hubiera hecho lo otro y es muy importante en este momento sentirse comprendidos y sentirse escuchados o sea no decir ay no pienses eso ay cállate o ya me lo has dicho muchas veces no hay que escuchar hay que estar hay que sacarlo de dentro las cosas que nos quedamos dentro al final nos comen hay que sacarlo de dentro expresarlo hablar lo que tengamos que hablar darle las vueltas necesarias hasta llegar a la conclusión de decir lo que ha pasado es lo único que podía haber pasado es lo único real y no se puede cambiar una vez que aceptamos esto pasamos a la etapa de la ira la etapa de la ira es esa etapa en la que nos enfadamos en la que sentimos rabia y en la que lo que hacemos es buscar un motor para seguir adelante porque al final la rabia es una tapadera es lo que está tapando la rabia está tapando el dolor preferimos sentir rabia y sentirnos enfadados porque la rabia nos da esa energía ese empujón para seguir adelante antes que caer en el dolor más aterrador que hay que es la tristeza la depresión esta rabia puede ir dirigida a mucha gente puede ir dirigida al veterinario que no la ha podido salvar puede ir dirigida en caso de que haya habido un accidente pues a la persona responsable puede ir dirigida a Dios o a nuestras creencias de hecho mucha gente cuando está en duelo sus creencias se tambalean es que ya no creo en esto porque no ha salvado a mi niño es que yo antes creía que el mundo era justo y ahora me doy cuenta de que no nuestras creencias más profundas se tambalean y en una última instancia esta rabia puede ir dirigida a nosotros mismos que es lo que denominamos el sentimiento de culpa que en este duelo es prácticamente universal creo que todavía no he trabajado con una persona que no haya tenido sentimiento de culpa como te explicaba es muy personal hay muchos duelos hay gente que tiene muy poco sentimiento de culpa pero lo general es que haya muchísimo sentimiento de culpa diría que es el predominante en este duelo ¿por qué? porque los animales son nuestra responsabilidad son dependientes de nosotros entonces nosotros creemos que podemos protegerlos de todo cuidarlos mejor que nadie por muy bien que lo hayamos hecho siempre podríamos haberlo hecho mejor y bueno es una etapa más del duelo que hay que pasar una vez que se gestiona un poco esta rabia esta culpa y ya nos damos cuenta que da igual cuánto nos enfademos que da igual a qué le echemos las culpas que da igual las pataletas que hagamos porque nuestro animal no va a volver esa verdad tan dolorosa es la que nos lleva a la etapa de la depresión la etapa de la depresión la etapa de la tristeza no es una depresión clínica no es una enfermedad por así decirlo porque es algo natural que se da en el duelo y esa depresión lo que nos va a hacer es pues estar triste durante una temporada algo que es duro algo que a nadie nos gusta pero algo que hay que vivir y que hay que pasar porque es lógico y normal cuando tú has perdido algo que es muy importante en tu vida lo lógico y lo normal es que lo raro lo patológico sería estar contento ¿qué es lo que pasa? que no nos gusta ese sentimiento no nos gusta experimentarlo la gente quiere la píldora mágica es que yo no quiero estar triste yo quiero que hagas lo que sea yo quiero ¿y cuánto va a durar esto? ¿cuánto va a durar esto? como si tuviera una fe de caducidad cada duelo es único hay personas que pasarán por esta etapa en unos meses hay personas que se tirarán un año en esta etapa pero como te decía no es mala la tristeza no nos va a matar no nos va es natural has perdido algo necesitas un tiempo necesitas reaprender a vivir sin eso que te falta ahora y bueno hay pues muchos ejercicios hay muchas cosas que puedes hacer en estas etapas pero lo más importante del duelo es vivirlo o sea no hay nada que puedas decir no yo me lo tomo y cuando me despierte ya ha pasado el duelo no hay que pasar por cada una de estas etapas para llegar al final del laberinto como lo llamo yo que es la etapa de la aceptación que es cuando sales de ese laberinto del duelo o sea es como la meta la meta no es el sentido de yo salgo y ya está ya lo he superado no tú vas a vivir con esa pérdida siempre pero la aceptación es cuando tú asimilar lo que te ha pasado asimilar lo que has perdido y ya eres capaz de agradecer para mí una de las cosas claves es el agradecimiento es el ser capaz de decir bueno he tenido esto lo he perdido pero lo he tenido esa es la suerte el duelo es el precio que pagamos por el amor entonces al final yo creo que a mí personalmente me ha merecido la pena y creo que a todo el mundo una vez pasado te merece la pena porque es tanto lo que ellos nos dan es tanto lo que hemos compartido y lo que hemos ganado a su lado que al final lo único que debería permanecer aquí es amor y agradecimiento no tristeza culpa depresión todas esas cosas que son normales son lógicas hay que ir avanzando hay que ir pasándolas hay que ir gestionándolas para llegar a esa aceptación final es importante poder como tú decías vivir el proceso así como como se nos presenta en el fondo ir aceptando nuestros propios ritmos y respecto a esto quería preguntarte ¿qué pasa con las personas que no viven estos duelos o que no se dan el espacio para vivirlo? creo que las heridas hay que hay que desinfectarlas aunque escuezan ¿no? cuando una persona esconde ¿no? lo que siente es como si dijéramos tú tienes una herida la piel se regenera y crece pero debajo está la infección porque no la has curado entonces ¿qué va a pasar? que esa infección va a salir tarde o temprano esa piel se va a volver a romper porque te roces con otra cosa porque te des un golpe y todo eso va a terminar saliendo porque el mal está dentro o sea la infección está dentro creo que las personas que no viven el duelo y hay muchas que no lo viven por diferentes motivos de hecho se llama duelo enmascarado ¿no? la gente esta parece que está muy bien que parece que ¿no? que no ha pasado nada luego hay otras personas que a lo mejor se vuelcan en el trabajo o que se vuelcan en salir de fiesta son como si dijéramos acciones de evitación o sea intentan evitar enfrentarte a esa verdad esas personas no van a sanar no solo no van a sanar sino que no van a aprender las herramientas para sanar en un futuro ante otra situación que les puede pasar ¿qué va a pasar? que cualquier otro hecho va a revivir ese duelo que no ha sido vivido así que pues a la larga nos encontramos personas que a mí han llegado a contactarme gente que hace siete años ocho años diez años que se ha muerto su peludo es que de repente se ha muerto otra persona y es que me he puesto fatal y yo ni siquiera lo conocía tanto o me ha pasado este problema en el trabajo incluso a mí me ha pasado también mucho de personas que no han vivido el duelo por sus familiares y ha salido a relucir cuando han muerto sus peludos entonces es como que ese duelo no se supera se acumula ante las próximas cosas que te vayan a pasar se va a ir acumulando 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 y ya no se va acumulando como te comentaba es que no has aprendido las herramientas para gestionarlo si tú ante este dolor lo trabajas y lo gestionas tú te llevas a un crecimiento personal que es incalculable como te decía es algo que no te pueden enseñar en el colegio que no te pueden enseñar en una carrera es algo que vas a aprender tú de forma vivencial y que te va a ayudar de verdad a esta vida a esta experiencia si tú las aprendes luego tendrás otro duelo y ya sabrás un poco como gestionarlo y cuando tengas otros sabrás y en cada duelo irás creciendo irás si tú no los vives todo ese aprendizaje no te lo llevas es igual yo creo que todo lo que nos pasa nos pasa por un motivo para crecer no es que nos pase precisamente para crecer sino que ya que te pasa tú puedes decidir qué hacer con eso que te pasa yo he tenido casos por ejemplo hay una una chica a la que he acompañado que adoro que ella usó la muerte de su peludo que es algo horrible y algo devastador para todos los que lo hemos vivido ella la usó como un motor para cambiar su vida ella no podía controlar que su peludo falleciera como nosotros no podemos controlar lo que nos pasa a todos nos van a pasar desgracias vamos a perder a gente que queremos porque es inevitable pero tú puedes decidir qué hacer con eso que nos pasa o me hunde más o me vuelve una persona más amargada o me vuelve una persona más rencorosa o cierro mi corazón algo que hacen algunas personas no, no como se ha muerto pues yo ahora cierro mi corazón no voy a tener otro animal en mi vida porque no quiero volver a pasar por esto o lo puedes utilizar como un motor para ser mejor esta persona dijo ¿qué me ha enseñado mi peludo? esto, esto y esto pues yo voy a seguir sus enseñanzas y voy a volver a estudiar por él y voy a cambiar mi vida por él y voy a ser mejor persona por él para que su paso por aquí deje la mejor huella posible y de verdad o sea cambió su vida por amor a su peludo que se había ido creo que en los procesos de duelo es indispensable indispensable tener a alguien a alguien que te escuche a alguien que está a tu lado de hecho hay una frase que me encanta que dice un corazón dolido no necesita una mente brillante que le hable sino un corazón paciente que le escuche mucha gente lo que se encuentra precisamente como comentábamos es que la gente no está dispuesta a darle el mismo valor que por ejemplo la muerte de un familiar ¿qué pasa? que a ti se te muere un familiar y tienes a las vecinas allí a tu lado durante un año acompañándote haciéndote de comer yéndote a sacarte a pasear cuando a ti se te muere un peludo o por lo menos así ha sido mi caso en muchos que he visto la gente espera que toda la semana estés como si no hubiera pasado absolutamente nada o sea diciendo bueno ya está ese día lloras y tal da mucha pena pero bueno tú aquí vamos aquí por lo menos en España no te dan ni un día libre en el trabajo tienes que estar ese mismo día o el día siguiente trabajando como si no hubiera sucedido nada entonces esas personas lo que necesitan mucho es hablar como te decía darle todas las vueltas necesarias poder ver que finalmente no había nada que pudieran cambiar pero claro para llegar hasta ese punto pues tienes que estar es que podría haber hecho esto es que podría haber hecho lo otro es que tal expresar esa rabia es que estoy enfadada con este es que estoy enfadada con el otro que no es expresarlo una vez y ya está esto que estamos hablando ahora en unos minutos pueden ser meses puede ser hasta uno o dos años que tú estás pues hablando tal y mucha gente que pasa ante estos temas que es como ay no hables de eso que te hace daño no lo comentes que luego te vas a poner mal cuando esto lo controla esa persona necesita hablar quiere hablar quiere desahogarse quiere que alguien la escuche la escucha es súper importante algo que que es también muy muy importante que yo siempre a todas mis chicas lo digo es escribir a mí escribir verdaderamente me ha sanado pero es que creo que la escritura tiene un poder mágico no sólo escribir me voy a sentar voy a escribir lo que pienso que está muy bien porque es una forma de sacarlo fuera sino poner nombre a lo que sientes es como puedes hacer una introspección y decir a ver estoy enfadada ¿por qué estoy enfadada? estoy enfadada por esto estoy esto vale voy a sacar esa rabia voy a sacarla de esta forma de esta otra y de esta otra y en un momento decir oye y no será que llevo tanto tiempo enfadada porque lo que estoy es tapando algo o porque lo que estoy es como ordenar esos sentimientos como ordenar esos pensamientos o sea yo es que claro no puedo hablar más que cosas maravillosas de la escritura porque bueno para mí ha sido un camino yo he encontrado mi camino gracias al dolor de perder a mis a mis perrijos y bueno luego a mi otro perrijo y a mi bebé eso me ha llevado a encontrar mi camino en la vida o sea yo nunca me habría imaginado que iba a terminar siendo escritora o que iba a terminar hablando de estos temas jamás de hecho bueno cuando yo pensé publicar el libro me daba pánico vergüenza y hasta se lo oculté a un montón de gente porque me daba vergüenza era como madre mía o sea en qué van a pensar de mí si yo no soy nadie si yo sin embargo fíjate ahora me dedico a esto a tiempo completo y es lo que te comentaba antes o sea todo ha venido de algo malo que tú puedes decidir qué hacer con eso con eso malo yo ahora como acompaño a mucha gente y tengo la suerte inmensa de estar en contacto con mucha gente que ama a los animales tanto como yo y que vive sus procesos de duelo bueno he acompañado a una chica que está ella a su vez escribiendo un libro sobre este tema he acompañado a una chica que que ha hecho una canción a su peludo una canción con una sensibilidad con una ternura que es que solo oírla se te caen las lágrimas yo les digo es que el dolor puede salir arte parece increíble pero es que puede salir arte o sea es algo tan profundo es algo tan dentro que te puede llevar a conectar he estado también en contacto con una chica que es bailarina que le ha hecho un baile a su peludo que se llama Moste que creo que es de Puerto Rico ella si no me equivoco y ya te digo un baile precioso en la playa con los girasoles o sea pueden salir de aquí aunque parezca increíble cosas buenas y que al final tus peludos eso dejen esa huella buena el arte nos lleva a expresar a expresar lo que tenemos dentro y eso es precisamente uno de los caminos del duelo es sacar lo que tienes dentro no puedes guardártelo para ti y quedártelo dentro por eso la gente que lo comparte tiene un porcentaje de tiempo de duelo mucho más corto que por ejemplo la gente que está sola o la gente que no tiene a nadie con quien hablar que hace duelos muchísimo más largos todas esas cosas te digo ayudan muchísimo muchísimo y luego otra de las cosas que ayudaría sería tener una guía una guía no solo una persona que te acompañe que puede ser psicóloga puede ser un terapeuta acompañante como soy yo sino hay gente que a lo mejor simplemente un libro una película un documental no sé hay mil cosas charlas un evento como el tuyo que estás haciendo ahora hay mil herramientas ahora mismo en la red vivimos en una época en la que podemos acceder al conocimiento en un click y es algo muy poderoso que muchas veces no usamos y creo que es una ayuda indispensable cuando estás pasando por algo así querer saber buscar ayuda información libros porque una palabra una frase a veces hace la diferencia o sea lees una frase ves una charla o ves una película un curso cualquier cosa y en ese momento el cerebro te hace una especie de click y es como decir aquí he encontrado esa ayuda o eso que yo estaba necesitando que estaba buscando creo que que todas estas cosas son una ayuda súper súper valiosa para el duelo y es mucho más valioso que pues eso encerrarnos ponernos la máscara de no si yo ya estoy bien y luego llegar a casa y estar fatal y bueno y sentirte pues eso es que no tengo a nadie con quien hablar o es que prefiero ver la tele y no pensar en nada que pensar en esto el trabajo de duelo es duro mirar hacia adentro es duro cuando estás así sentarte a escribir o hablar o ver estas charlas para una persona que ha perdido a su animal hace poco es duro pero es el camino o sea es el trabajo de duelo es el trabajo de curarte no de evadirte ni de esconderte ¿cuál es tu visión al respecto de cuando las personas están atravesando un duelo y y quieren tener nuevamente un compañero animal es una pregunta buena y complicada yo lo que les digo a mi gente es que hay dos decisiones bueno más que dos decisiones diría dos emociones que son muy predominantes en los seres humanos que una es el amor y otra es el miedo hay muchas más obvio pero yo creo que estas son muy predominantes entonces yo he aprendido a hacerme esta pregunta cada vez que voy a tomar una decisión y es esta decisión que voy a tomar ¿desde dónde la estoy tomando? ¿desde el amor o desde el miedo? algo tan sencillo como preguntarte eso te puede cambiar la vida la gente espera como que tú le des una fórmula super secreta super y al final lo que te cambia son cosas que a priori son super fáciles casi diría que tontas pero son las cosas que de verdad pueden cambiarte el camino yo no me he dado cuenta hasta que no me hacía esta pregunta no me he dado cuenta la cantidad de veces que he elegido desde el miedo muchísimas veces y una decisión y otra decisión y otra decisión al final te llevan a una vida que no quieres a vivir una vida del miedo sin embargo cuando tú vives desde el amor una decisión y otra decisión y otra decisión cuando te das cuenta o sea estás justo donde quieres estar cuando a mí la gente me dice es que voy a adoptar es que quiero adoptar un animal porque no quiero estar sola desde dónde estás tomando esa decisión desde el miedo a estar sola es que voy a adoptar un animal porque estoy muy triste por la muerte de chiqui de puchi o de bolita estás tomando esa decisión desde el miedo a sufrir yo he visto en mi trabajo anterior antes de dedicarme a esto cuando era auxiliar de veterinaria yo he visto padres que de hecho en mi libro esperame en el arcoiris tengo un capítulo entero dedicado al duelo en los niños yo he visto padres desesperados que se habían recorrido un montón de sitios de donde yo vivo buscando el háster igual al que tenía su hijo para darle un cambiazo para no decirle que el háster se había muerto volvemos a lo mismo no le estás haciendo un favor le estás negando a tu hijo una enseñanza estás negándole aprender algo todas esas decisiones están basadas en el miedo ahora cuando hay gente que me dice es que yo siento que tengo mucho amor que dar es que he tenido esta señal es que justo he soñado con este perro y al día siguiente me he encontrado un perro igual que buscaba casa es que en fin desde donde estás eligiendo desde el amor desde el querer compartir desde el querer darle un hogar a un animal entonces creo que todo eso te va a llevar bien siempre haciéndote unas preguntas que es voy a comparar a un animal con otro estoy buscando un sustituto estoy poniendo una tirita en el duelo todas esas preguntas las tienes que hacer por ejemplo una persona que está buscando un perro igual al suyo no es una buena idea no es justo para ese animal que va a llegar a casa porque nunca va a estar a la altura del que se ha ido siempre vas a estar comparándolo y vas a decir ay pues es que mi perro era súper bueno y ahora me he cogido no igual resulta que es súper nervioso que me rompe el sofá tenemos que amar sin expectativas tenemos que amar cuando estamos preparados para amar es que me encantan los animales pero si tú ahora no estás preparada sabes que tienes que esperar yo por ejemplo cuando falleció Oreos perdí a mi bebé yo llevaba ya el duelo de Galo y de Mini le hacía muy poco y tuve que esperar un tiempo para tener otro animal y a mí me encantan yo no me imaginaba mi vida sin un perro yo seguía con con mi gata Daisy con mi Lolita pero estuve durante un tiempo sin tener perros ¿qué hacía? cuidaba perros a amigas que sigan de viaje incluso a gente que vive donde yo vivo una chica que está que está enferma y hay unos días que se tiene que poner un tratamiento pues yo cuidaba a su perra bueno de hecho la sigo cuidando y hay otra perra que todo el mundo se cree que es mía y no es mía que también se la cuida una chica y le he cogido tanto cariño a la perra que yo la sigo cuidando aunque yo ya tenga la mía y todo hay gente que puede acercarse a una protectora o ayudar a sacar a los perritos de la protectora a pasear en fin puedes seguir teniendo contacto con los animales sin llegar tú a tener un animal en casa porque a lo mejor no estás preparado no es el momento sin forzarse teniendo un consenso con las demás personas de la casa si una está preparada pero la otra no pues vamos a esperarnos un poquito y bueno y creo que lo esencial es sobre todo el hacer las cosas desde el amor y el preguntarnos siempre antes desde donde estamos eligiendo cada etapa tiene sus ejercicios bueno hay muchos ejercicios como te decía el duelo es muy diferente para cada persona yo te voy a intentar dar unos cuantos que son los más usuales los que más suelen servir en mi libro cuando ya no estás es un libro muy práctico de hecho tiene su parte para escribir sus ejercicios es un libro diferente a Esperame en el Alcoiris en el sentido de que cuando yo lo escribí ya trabajaba acompañando a personas en duelo entonces había aprendido mucho más y es un libro mucho más práctico ¿no? algunos ejercicios que a mí me gustan mucho y que creo que generalmente se suelen usar te voy a decir uno para cada etapa ¿vale? gracias cuando estamos en la etapa de la negociación cuando empezamos con los easy easy hubiera hecho esto easy hubiera hecho lo otro yo siempre digo lo mismo escribe una carta diciéndote contándole a alguien todas esas cosas que crees que piensas que podrías haber cambiado que has hecho mal que tendrías que haberte dado cuenta que tal escríbelo como si fuera una carta que le estás escribiendo a alguien pero cuando firmes en vez de firmar con tu nombre firma con el nombre de la persona que más quieras en el mundo tu madre tu hermana tu mejor amiga y luego relee esa carta como si ella te lo hubiera enviado a ti y contéstale y lo que me parece muy muy chocante es que el 99% por no decir del 100% de las personas que he acompañado se hablan mucho mejor y con mucho más cariño y son más comprensivas cuando la carta está escrita por otra persona que no son ellas o sea quiere decirse que tienen más comprensión para los demás que la que tienen con ellas mismas a veces somos nuestros peores jueces y los más duros ¿no? entonces claro es increíble porque tú ves como ellas están machacando no es que yo tendría que haberlo sabido pero el momento que la carta es de su hermana o de su prima ay tú no tenías por qué saberlo hiciste lo mejor que pudiste ¿no? entonces ahí es muy gráfico en el duelo debemos ser nuestros mejores amigos debemos de hablarnos con amor y con cariño porque es una etapa muy dura de la vida y creo que es una de las etapas en las que más nos vamos a necesitar y bueno una vez pasada la etapa de la negociación pasaríamos a la etapa de la rabia la rabia es como que necesitamos enfadarnos necesitamos echarle la culpa a alguien que genera la rabia genera mucha como adrenalina ¿no? mucha actividad mucha entonces yo siempre digo coge un cojín lo sientas en frente tuya como si fuera esa donde tú has depositado tu rabia ¿no? como te decía puede ser el veterinario puede ser el vecino que atropelló al perro puede ser tú misma porque tienes muchísima culpa puede ser Dios quien tú quieras o sea donde tú has depositado esa rabia ¿no? porque al final lo que hacemos es un poco buscar culpables que pueden haber culpables de verdad ¿no? pero buscamos culpables muchas veces incluso cuando no los hay cuando tengas el cojín ahí sentado le sueltas todo lo que piensas de él le dices vamos palabrotas lo que te salga de dentro le chillas incluso muchas veces digo que le den puñetazos con cuidado de no hacerse daño porque la rabia lo que necesita es explotar y no es malo explotar hay una corriente a veces como de un positivismo yo creo que excesivo de no, no no tienes que estar nunca triste no tienes que estar nunca enfadado tienes que ser positivo porque hay momentos en la vida en los que tienes que estar triste tienes que estar enfadado y intentar ocultar esas emociones con ese positivismo como te decía es malo o sea la rabia necesita explotar incluso coger un vaso y estrellarlo contra la pared y hacerlo en mil pedazos o sea explotar necesita salir hay gente que se ha ido a una clase de kingboxing se han puesto a rearle patadas y puñetazos a un saco y luego me dicen es que me siento mejor o sea me siento como descargada como si me hubiera quitado un peso encima la rabia es necesita salir de nosotros explotar luego por ejemplo para la etapa de la tristeza un ejercicio que me encanta mucho a mí es practicar el midfune que consiste en la atención plena el duelo es como si fuera una balanza entre conectar y desconectar debemos conectar con el dolor debemos sentir el duelo como decíamos vivirlo para poder curarlo pero no podemos estar por ejemplo durante un año conectados con el dolor porque si no nos volveríamos locos nos pondríamos enfermos y lo pasaríamos fatal entonces hay que saber también desconectar ¿cómo podemos desconectar? mediante la meditación por ejemplo la atención plena hay gente que le resulta muy difícil meditar porque no está acostumbrada o no sabe se creen que meditar es dejar la mente en blanco y eso es súper difícil es imposible meditar es simplemente estar aquí y ahora puedes estar lavando los platos y decir voy a lavar los platos y no me voy a acoger a ningún pensamiento que pase aunque pase un pensamiento tengo que hacer la compra mañana y comprar garbanzos lo voy a dejar pasar y voy a seguir lavando los platos y voy a sentir el agua voy a escuchar el ruido que hago mientras lavo los platos es una forma de descansar la mente la gente que esto le cuesta mucho hay gente que incluso se pone nerviosa al hacerlo yo lo que le digo es que retomen un hobby algo que tengan que estar muy concentrados por ejemplo hay gente que cose he encontrado con personas que pintan mandalas algo que te haga estar conectado y que te haga estar concentrado y que te haga separarte un poco del dolor aunque sean unas horas una hora media hora diez minutos lo que sea para que tu cerebro pueda descansar de ese dolor y luego en la etapa de la aceptación cuando ya empezamos a ver esa esa salida del túnel y volvemos a ver un poco de luz yo siempre recomiendo agradecer nos cuesta mucho hay personas que no están nada acostumbradas a agradecer yo estaba dentro de ese grupo de personas yo no estaba acostumbrada a agradecer yo veía el vaso siempre medio vacío en vez de medio lleno y era de las que siempre pensaba más en lo que me faltaba a lo mejor que en lo que tenía o había tenido o había disfrutado entonces yo lo que les propongo es una especie de ritual para acostumbrarse a agradecer que es agradecer siempre tres cosas todos los días algo tuyo algo de otra persona que no seas tú y algo del mundo general como mediante un ritual una rutina que tú no puedas olvidar por ejemplo cuando vas a coger las llaves y vas a salir de casa pues antes de salir de casa cuando estás con las llaves en la mano para salir por la puerta tienes que agradecer hay otras personas que me dicen yo que prefiero antes de dormir vale pues cuando vas a poner el despertador justo en ese momento pones el despertador y es el momento de agradecer gracias porque he podido disfrutar durante 15 años de un peludo a mi lado gracias porque mi vecino estaba enfermo y ahora se ha curado y está mejor y gracias porque he visto que en este país del mundo han firmado un acuerdo de paz por ejemplo y cuando empiezas a agradecer lo metes en tu rutina cuando está en tu rutina durante un mes empieza a convertirse en un hábito y cuando agradecer ya es un hábito en tu vida te das cuenta de que los males te afectan menos y las cosas buenas las vives más intensamente agradecer eleva nuestra vibración entonces ¿qué pasa? que empezamos a sentirnos mejor empezamos a salir de depresión tristeza ansiedad en fin creo que es uno de los mejores hábitos de los mejores que puedes introducir en tu vida agradecer y es súper fácil sencillo y gratis que bien muchas gracias por compartir todos esos consejos prácticos y que todas las personas que están aquí viendo esta ponencia y que están atravesando un duelo de su compañero peludo puedan integrarlos pueden animarse a abrirse a estas nuevas opciones a estas nuevas formas de ver el duelo y de conectar con él muchas gracias a ti porque creo que este es un espacio súper necesario te agradezco un montón que hayas dado visibilidad a este tema que como te decía es un tema que no gusta que mucha gente no quiere ni oír hablar de él pero es es una asignatura pendiente que todos debemos cursar cuanto antes la cursemos y antes nos preparemos mejor y de verdad es un honor poder estar aquí compartir contigo espero que que a tu audiencia le guste y que sirva esta charla y sobre todo decirle a las personas que están ahora mismo pasando por por el duelo que sé que es un dolor desgarrador que sé que es muy difícil de pasar una de las experiencias para mí más duras que hay en la vida pero darles esa pequeña esperanza de que se puede salir se puede seguir amando se puede volver a abrir el corazón yo después de las pérdidas que pasé bueno como te comenté luego faltó mi gatita Lola sigue allí seguramente nos va a enterrar a todos y bueno ahora tengo otra perra que se llama Maya que es una loca yo la llamo cabra perra y ahora tengo un bebé que tiene seis meses también pasé muchísimo miedo es muy fácil cuando pasas un dolor así cerrar tu corazón y decir no no ya no quiero más animales ya no quiero pasar por otro brazo no quiero volver a intentarlo pero al final te das cuenta de que el amor siempre vuelve quizá en otra forma quizá en otra persona que no te esperabas en otro animal que no te esperabas pero el amor está ahí fuera alrededor nuestra y lo único que necesitamos es ser capaces de abrirnos a él ay que lindo muchas gracias por traernos esa fuerza esa energía de transmutación de poder darle como esta vuelta creadora a toda tu experiencia y así también ser inspiración para las personas que están viendo tu ponencia muchas muchas gracias gracias a ti es un honor tenerte aquí en la cumbre gracias gracias